Hola amigos, bueno, aquí estamos de nuevo en nuestro camión, o camión satelital, y aquí como puedes ver, esta es la máquina para grabar, esto es parte del monitoreo de lo que se graba, y aquí el ingeniero revisa lo que queda grabado y lo analiza si quedó bien o no. No, esto es parte de, es un panex solamente para grabar, tenemos más máquinas, pero en este momento estamos usando una máquina digital para producir pequeños programas o cualquier entrevista, cualquier cosa que la gente desee, pero esta es parte. Más, después les muestro la otra parte donde está el director de cámaras y otros elementos que tiene el camión para seguir las producciones. Bueno, estas son cositas pequeñas que les quiero contar a ustedes que me están viendo allá a través del internet, y los invito de nuevo, inscríbete a mi canal y participa conmigo en todas las producciones y las cosas que yo hago aquí con este camión, alrededor de los Estados Unidos. Y los invito a que vean próximamente también las conferencias que yo voy a dar, y usando este camión, y también haciendo producción satelital. Y streaming, que también hacemos streaming, esto está preparado para producir streaming, grabar, hacer deportes, transmisión satelital, y en fin, una cantidad de cosas que no las he mostrado en el momento, porque son, pues, diferentes a lo que usted está viendo aquí, lo vamos a colocar dentro del camión, eso es lo que viene para HD, la última tecnología. Bueno amigos, como siempre, les hablo Gustavo, nos vemos, si yo estoy bien, tú también, nos vemos.